Ser chef es una de las profesiones más gratificantes. Es trabajar con las manos, la mente y el corazón para crear platos únicos en los que puedas reflejar tu pasión y sensibilidad. Es sentir la adrenalina del servicio y luego el placer que produce ver cómo tu trabajo alegra y reconforta a las personas. Esa es la mejor recompensa. Amex for Foodies llega a Guatemala. Te invitamos a saborear el mundo junto a los mejores chefs y ser parte del programa de eventos culinarios exclusivos para los amantes del buen comer. Porque los mejores momentos se comparten alrededor de una mesa.